Hola, soy Linda Patiño. ¿Cómo Internet ha potencializado el ejercicio periodístico? Internet ha sido una herramienta maravillosa para que cada vez más personas se sientan en la libertad de fundar sus propios medios y empezar a generar información para conquistar a las audiencias. Por primera vez en el 2020 vimos casas editoriales que se digitalizaron a tal punto de hacer teletrabajo y este tipo de cosas son maravillosas porque lo que estamos viendo es el reemplazo de distintas generaciones, la conversación de distintas generaciones entre periodistas de vieja data y periodistas digitales que están tratando de hacer el mundo del cubrimiento informativo algo mucho más dinámico, interactivo, pero sin perder los principios periodísticos. ¿Qué requiere el periodismo de hoy en día? En tiempos donde pareciera que todas las respuestas existen a un clic, necesitamos que las personas aprendan a hacer las preguntas correctas. Cada vez es más necesario que el rigor periodístico pase también a los formatos multimedia, a el trabajo en tratamiento de datos y a análisis que sean mucho más interactivos con los usuarios. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales para el periodismo? Que es clave que los medios de comunicación estén en las redes sociales porque finalmente es el primer canal que tienen los usuarios para comunicarse directamente con ellos y generar una polifonía entre todos. ¿Cuáles son los retos para el periodismo en el futuro? Las audiencias necesitan encontrar una fuente en la cual creer. Es que esa transformación digital que se está viviendo no pierda la confianza entre las audiencias y los medios de comunicación basados en esos principios periodísticos que son los que nos definimos. ¡Gracias!